Poetas del directo, que sus propios textos los escenifican, los pueden llevar a escena con diferentes artes, puede ser con imagen, con música, y es una forma de traer y ofrecer la poesía en un formato diferente, de otra forma. Eso es el Spoken World. Santa Coloma Spoken World es un festival de Spoken World que lo vamos alternando con otras artes, como en este caso, como es la música de autor, que también trabajan la palabra, pero musicada, y lo que hacemos es, aquí en Santa Coloma, pues tener uno de los festivales un poquito de referencia, porque hay pocos en España, y es el quinto año, y es eso, buscar público para el Spoken World. Que aquí lo que se trata de final es que la palabra y los autores de palabras, de poesía, abren a un público diferente, a un nuevo público que se acerca a la palabra, ese es el juego del Spoken World, y eso es lo esencial. Son formatos que nacieron en los 70, en los 80, en Estados Unidos, y van evolucionando, igual que el Poetre Slam, que llega de los 80, principios de los 90, y van funcionando poco a poco. Lógicamente, Santa Coloma no te creas, de alguna forma funciona, porque hoy tenemos una sala de 120 personas, que el 50% del público viene de fuera de Santa Coloma, que eso es muy importante, y tenemos un festival que es su quinta edición. Este año nos hemos centrado más en la canción de autor, o sea, tenemos un músico excepcional que es la banda Caníbala, con Cérez Sangüesa, que se podría definir como músico de músicos, porque es un tipo impresionante, y tenemos a Andreina Casanova, que acaba de ganar un premio reciente de MTV, y es una tía fantástica, que escribe de una forma y una sensibilidad increíble. Y entonces, medio festival es canción de autor y música de autor, y otro medio festival es Spoken World, que tendremos a Mónica Caldeido y Víctor Lagunda, que son referentes de Spoken World en Barcelona, con la patilla y la visceralidad, y vendrá Marcel Font, que es un referente dentro de la oralidad y de la poesía del directo, vendrá con músicos de jazz, haciendo jazz free y recitando, o ya no sé si es recitar, interpretar, o sea, es una forma de que el espectáculo y el show funcione. Yo y Elizabeth, que somos Red 927, que somos los que organizamos esto, somos de Santa Coloma de Gramanet, somos de Santa Coloma, o sea, ella es del barrio del fondo y yo soy de la avenida Santa Coloma, del número 33. Aquí en Santa Coloma Spoken World siempre han pasado ya, pasan poetas, porque aquí tenemos la suerte que Santa Coloma es una cuna de poetas, no sabemos por qué, si es el río Besós o qué es, o es ese forjado de estrarradio obrero que tenemos, pero aquí ahí salen muy poetas, tenemos a Rodolfo de Hoyo, Joan de la Vega, Salva Redón, que es que se dedica a narrativa y un poco a la poesía, pero han pasado por aquí ya Pedro Cano, Mateo Reyo, Beatriz Patraca, o sea, van pasando, cada año siempre hay poetas, porque tenemos una buena cantera, y si están aquí, ¿para qué vamos a buscar a otro? de Ojalata, de los arcángeles de Dios, las monedas... Poema extraviat, bueno, aquel era el de abans, pasó el segundo. La gracia a Colite, a la Asociación Culmenca de Literatura, tenemos que darle las gracias al Ayuntamiento de Santa Coloma, a su regidora, o sea, a Petri, que es fundamental para nosotros, a la gente del Teatro Segarra, a todos sus técnicos, y sobre todo hay que darle las gracias gracias a que el público venga, porque gracias a que el público venga, viene, esto tiene sentido, si no, no tendría sentido, esas son las gracias principales. La sensación es que ahora mismo la sala va a estar llena, y eso es un éxito, ¿no? La sensación es que la gente haya disfrutado con el evento, porque se trata de eso, de disfrutar, y que de alguna forma poco a poco generar un público, un público que cuando el año que viene llegue el Santa Coloma Spoken World dirá, hostia, es el Santa Coloma Spoken World, dice, vamos a ver allí porque siempre pasan cosas que es difícil de encontrar en otros sitios.